Saludando a todas las tribus, Colombia, África y Códebrecate, Congo, Genia. bueno y esto es un llamado que nos hace nuestra madre áfrica cuando lo sientan en su corazón no piensen que es algo extraño no piensen que es una bruja no piensen que es que mejor dicho entiendan es el llamado de nuestra madre a nuestra madre tierra áfrica se llama mama áfrica dice 3 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 17 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 19 20 15 15 15 15 15 16 15 ¡Ey! 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 Cuando un blanco baila el cebroso, me cuenta, esto no sé si se acerca. Que un negro lleve en el fondo de su alma, dicen acá, será mentira. ¡Ey! 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 Encontramos yo, me pongo a dejar persönlich, aclaratie. Y si para viajar, mataron las encuestas y, bueno, a empezar. Es justo One. El sindicato somos Jeff Sergione de mí. Properθ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!